Página 121, renglones 11 y 12, aquí está. Si un día necesitas de mi vida, ven y tómala. Si un día necesitas de mi vida, ven y tómala. Pronto va a estar el carro preparado. Si un día, oye esto, si un día necesitas de mi vida, ven y tómala. Pronto va a estar el carro preparado. Pienso que ya has de tener todo dispuesto. Sí, sí. Ay, porque esta llamada de un alma pura me parece oír hablar a la tristeza. Mi corazón se contrae enfermizamente. Si un día necesitas de mi vida, ven y tómala. Ay, por favor, quedémonos un día más. Vamos, quedémonos. Querido, sé que es lo que te tiene aquí. Debes de conservar el dominio de ti mismo. Estás un poco embriagado. Desembriágate. Recobra la sobriedad. También, tú también. Sé sobria. Sé inteligente. Sé juiciosa. Mira, acepta esto. Con una verdadera amiga. Eres capaz de un sacrificio por mí. Sé mi amiga. Déjame. ¿Tan prendado estás? Ella me atrae. Es quizá exactamente lo que yo necesito. ¿Un amante de provincia? ¿Un amorcito? ¿Qué poco te conoces? A todos nos ocurre. A veces nos pasa esto. Y yo estoy aquí, ahora, así, mientras hablo contigo. En un sueño. Me parece verle en sueños. Unos sueños dulces y maravillosos se han apoderado de mí. Anda. Déjame. No, no. Soy una mujer vulgar. No me sigas hablando así. Tengo mucho miedo. Mira, si quisieras, podría ser una mujer extraordinaria. Para mí, un amor joven, maravilloso, impregnado de poesía, transportándome al mundo de los sueños, es lo único que puede darnos la felicidad en la tierra. Amor semejante. No lo había experimentado todavía. Un amor así. En mi juventud, pues, no tenía tiempo. Tenía que ir corriendo a una redacción, a otra, consiguiendo dinero para mis necesidades. Y ahora, en este momento, me llega este amor al fin. Me está llamando. ¿Te has vuelto loco? Pues, si estoy loco, así será. En este día, todos se han puesto de acuerdo para martirizarme. No, 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 no comprendes. Es que no quieres comprender. ¿Será que soy lo suficientemente fea y vieja para que me hables así de mujeres sin recato alguno? ¿Te has vuelto loco? Amado mío, última página de mi vida. Dueño, dueño de mí. Mi alegría, mi veatitud, mi orgullo. Si te separaras de mí tan solo una hora, no podría soportarlo. Dueño mío. Tranquila, que puede entrar alguien. ¿Y qué me importa que entre? No me avergüenzo de tu amor. Tu cabecita está loca, pero no te voy a dejar que hagas locuras. No lo voy a permitir. Eres mío. Tu frente, tus ojos, tu pelo de seda son míos también. Eres mío, eres mío. Tanta inteligencia, tanto talento. Eres el escritor más importante de estos tiempos. La última esperanza de Rusia. Con solo una pincelada, puedes describir el rasgo más importante de una persona o de un paisaje. Tus personajes son seres vivos. Escribes con un humor tan sano, de tanta calidad. Es imposible dejar de leerte sin entusiasmo. Adorado mío. ¿Acaso crees que esto es incienso? ¿Tú crees que te estoy diciendo mentiras, que soy una mentirosa? Pues ya lo ves que no. Soy la única que te dice la verdad, que te valora, que te aprecia. Amado mío. Amado mío. ¿Vas a marcharte? ¿Te vas a ir? ¿Vas a abandonarme? Ay, 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 de verdad. Es que, sabes, no tengo voluntad propia. Nunca la tuve. ¿Y será posible que un hombre así, sin energías, sumiso, te pueda gustar una mujer? Vamos, soy tuyo. Llévame. Llévame contigo. No me dejes alejarme de ti un paso. Ahora es mío. Bueno, pues si te quieres quedar, te puedes quedar. Tienes razón. ¿Cuál es la prisa? Yo me marcho. Tú me alcanzas en una semana. En efecto, ¿por qué tanta prisa? No, 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 no. No, ya decidí. Nos vamos juntos. Bueno, pues si quieres nos vamos. Bueno, si te quieres quedar, te quedas. Si nos vamos, nos vamos juntos, ¿sí? Sí, es una bonita expresión que oí esta mañana. Y me puede servir para lo que voy a hacer. Porosta de las doncellas. Entonces, ¿nos marchamos? Pues bien, otra vez. Vagones de ferrocarril, estaciones, cantinas, chuletas y conversaciones. Vamos. Muchas gracias. 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 Gracias.